Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Cuarto y último bloque, amigos estamos con Daniel Demare Había quedado pendiente la pregunta del Doc Si lees o leíste algo para poder incrementar tu conocimiento acerca del... De... del póker, ¿no? Porque me imagino, siempre hablábamos con el Doc El Doc es una persona que estudia mucho sobre el póker Y también, por lo que hablamos cuando hablamos de abogacía También ha estudiado mucho sobre la abogacía No, no, por eso digo Son profesiones donde uno tiene que tener un estudio y un... Digo, al pie de la letra Para el póker, sos igual Primero en la abogacía se estudia permanentemente Por la actualización o modificación de la ley Hay que tener una rapidez mental también Por la jurisprudencia y demás En el póker yo, igual que el Doc Trato de estudiarlo a fondo Trato de actualizarme Trato de evaluar situaciones, manos En las que estoy involucrado o en las que no O en las que me toca ver Claro Digamos, si leí, creo que leí todo lo que me pareció razonable A mí interesante Digamos, uno puede tener una base Leyendo, digamos, el tomo 1, el tomo 2 de Harrington Leyendo la teoría del póker de Sklansky Y... Super System de Doyle Bronson Solo puede tener una base Si a eso le sumamos Algunas otras ideas Y la experiencia personal y demás Va a ser un jugador razonable Digamos, con experiencia en torneos Pero la experiencia en sí Y las horas de juego Hacen ir mejorando el nivel Digamos, de lo que leí Que, digamos Decir lo mejor Claro Y lo peor que leí Porque justo nos preguntaron Si no te querés jugar Te lo digo yo No hay ningún problema Hoy te voy diciendo De lo peor no voy a opinar Pero de... No, no, autores nacionales no Por eso Quizás de lo que me llamó la atención Y me sorprendió El poder de la estrategia De este libro que tiene el prólogo de Negriano Sí Que no es de él Porque él desarrolla una parte de la estrategia Que es la parte de la famosa Small Ball Power Hold'em Strategy en inglés Exactamente Que no... Es una estrategia que se puede aplicar en torneos Con un stack considerable Y en un torneo free-stop Es una muy buena estrategia Y muchos de los... De los jugadores la aplican De los amigos la aplican Dígale a Skillnow que vaya anotando Ah, está Usted vio que... Pero me preguntaba el libro Exacto, haga los deberes Es un buen libro Es un buen libro Es un buen libro También leí lo de Carreño No me gustó para nada ¿El tabio? Tampoco coincide con el... Hay una guía de... De Citangó y de Carreño Que es bastante acertada Porque, digamos Los mejores jugadores del mundo De Citangó Son los españoles Y... Ellos se dedican a eso Muchos de los que comparto mesa Son españoles Y... Digamos, pero tampoco Carreño Ese... Preferimos Moshman para los hits También Un Phil Show Exactamente Después veía los videos De los que había en la antigua Fultil Claro Así que eran bastante buenos Los videos de la Academia de Fultil En aquel momento Y ahora hay un libro nuevo Que también me llamó la atención Que es... No me acuerdo el autor Se llama Doctor Atem En Texas Holden También me llamó la atención Ah, el que ha traído De muy buena fe Al señor Federico Estrada Charles Sweeney Es el escritor Exactamente En inglés sería Advanced The Green Holden Y él tiene la traducción al castellano Ya te va a empezar a llover Por... Pues te digo Pasalo, pasalo, pasalo No lo presta No hay problema No hay problema No, yo no escatimo información Trato del contrario De colaborar Y, digamos, uno no... El productor ya está haciendo Está cobrando bonos Dice 50 pesos la consulta 50 pesos la copia ¿Qué es lo peor que leí? Yo perdí el tiempo No nacional Para que no te comprometas con nada Los libros nacionales Digamos Me gustaron como pasatiempo Digamos Tienen Digamos El libro De... Uno es un libro De un amigo Que es Fernando Gordó Que le mando un abrazo Que viajamos juntos Y vamos a varios torneos juntos Tiene varios capítulos Que Digamos Lo de las manos trampa Me pareció un capítulo bárbaro Algo como para... ¿Lo habías leído en inglés ya eso? Le mandamos un abrazo a Fernando Todos lo conocen Doctor Pero si él mismo lo reconoce Hombre, por favor No, no es de lo mejor Pero tiene ese capítulo Que lo recomiendo El de las manos trampas Ahí tiene el KJ famoso Sí El KJ El K9 Bien K6 no dice nada, ¿no? Si está en suite hay que ver Yo saliendo un poco de los libros Me quedé con lo que dijiste Que no le preguntaste De qué iría disfrazado Ah, sí De qué irías disfrazado La World Series Primero, ¿contra quién te gustaría Enfrentarte En el heads up final De una World Series? Jugador nacional O jugador internacional, ¿no? Eric Seidel Eric Seidel O Agul Hansen ¿Por qué? Y para ver si... Porque le tengo a la voz Para ver si puedo Para competir con él Y ganarle ¿Y a un tema, no? ¿Con quién me gustaría Contra usted? Contra mí Se ve que es su sueño Cuando te gusta jugar ¿Te gusta jugar Contra los mejores O te gusta jugar Contra los fichos? No, me gusta jugar Contra los mejores Sentís que Estás al nivel Jugás mejor No le sacás ventaja Y digamos Ahí para ganar las fichas Hay que Hay que lucharlas Digamos Es un desafío personal Digamos Hay que ver Qué quiere cada uno También en esto Si uno quiere competir A alto nivel Hay que enfrentar a los mejores Y toque quien toque Digamos ¿Vos querés competir A alto nivel? Me gustaría competir A alto nivel Al mejor nivel Que uno pueda llegar Digamos Es eso En todo lo que hago En mi profesión O en lo que fuera Uno aspira a lo mejor Si no se da O porque uno no tiene condiciones O si dependiera Del trabajo de uno Estoy dispuesto A dejar todo Como para tratar De competir Al mejor nivel posible Bien Quizás en eso Hay que aclarar Porque muchas veces Te preguntan ¿Por qué Los jugadores argentinos No tenemos Logros internacionales? Porque no vamos No Ese es el punto En cuestión Digamos Estamos en una situación De desventaja Hacia los jugadores Del resto del mundo A nosotros Nos cuesta 5 veces Lo que le cuesta A un jugador Con el precio del dólar A nivel internacional Ya sostener 4 o 5 torneos Es una inversión gigante Digamos Y con una posibilidad De obtener resultados Y encima competir A un nivel Muchísimo Más alto Que el de acá Porque En una mesa De un LAPT O en una mesa Del World Poker Tour O lo que sea No es lo mismo Que lo que se puede encontrar En una mesa nacional ¿Te probaste internacionalmente? ¿Viajaste? ¿Tenés pensado viajar Ahora en julio Para la World Series? ¿Te gustaría? No jugué World Series Me gustaría jugar Ah, ¿viajaste a los LAP? Sí, sí Jugué dos LAP Y en los dos tuve cobros Digamos En el de Chile Eran 700 jugadores 680 690 Terminé 30 Que quedamos eliminados Con Marcelo Cáceres Y Panchito Velauti Y los tres Al mismo momento ¿Te gustaría viajar Por ahí A la hora de julio? Ahora el de Chile Estábamos organizando Para ir Para el LAP de Chile Para el LAP de Chile Sí, sí ¿Y a la World Series? Y a la World Series Me gustaría también No sé si ¿Pero está pensado? No, lo tengo pensado Pero no Digamos Quizás me siento En un nivel Para competir ahí Pero No me creo mejor Que los demás Ni que los que van Digamos Ir a invertir 15 o 20 mil dólares Me parece Desproporcionado Que estás con Eric Seidel Y de que estás disfrazado Bueno, voy a decir Mis amigos Se van a reír Hace poco tuvimos Una fiesta de disfraces Fui disfrazado De De Anakin Skywalker De Jedi Mira que bien Ahí tiene El primer disfrazado Y se va a disfrazado igual Y se va a disfrazado igual Con la espada y todo Bueno, ahí está ¿Usted de qué se disfrazaría? Yo de usted A verle que le va a quedar Muy grande De Nemo De Nemo De Nemo Ah, bien ¿Usted? Superhéroe Algún superhéroe Igual que Eso es de Capitán América De Capitán América Busquemos ¿Viste? Yo ya dije Pescado Pero van a ir los dos lo mismo No, tiene razón Pero de Capitán América Me gustaría Ahí está Última pregunta ¿Tenés un bankroll Para el póker? ¿O agarramos el 20% De los honorarios regulados Y no vamos a jugar? No, no, no Siempre Tuve un Bankroll alto En la sala Que juego Juego en una sala sola Y ¿Y para el vivo? Y para el vivo Generalmente juego Los clasificatorios Casi todos los clasificatorios Los jugué Los Capos Los de Madero Soy de clasificarlos Los torneos Los LAPT Los clasifiqué Los dos que fui Los clasifiqué Por eso te da más resultados Y uno va más tranquilo Digamos Si uno piensa Digamos La verdad Yo no tengo Una necesidad De jugar los clasificatorios Pero tampoco me gusta Tirar el dinero O Prefiero jugar Los clasificatorios Uno juega Dos o tres clasificatorios En Madero Y Se hacen más simples De clasificar De lo que Piensan la mayoría Digamos Antes El año pasado Se jugaban Si tango Clasificatorios Y ahí sacaba Bastante ventaja Tenía bastante Me daba mejor resultado Me daba muchísimo mejor resultado Igual ahora con los Multimesa También los clasifico Digamos El de 4K Lo clasifiqué Y los del año pasado Los jugué todos No todos clasificados En algunos Ya venía con premios Porque Al volver de Chile No tuve tiempo De clasificarlo Ese lo pagué Pero bueno También había cobrado premio En Chile Y demás Te dejo la última Rápida Porque creo que Nos tenemos que ir Trato de jugar Dentro del back and roll La verdad Uno tiene que respetar eso Tanto online Como en vivo No hacer locuras Es la base De que uno Tiene que sentar tranquilo Y estar cómodo Porque si no No desarrolla Su verdadero juego Estar presionado Tres tips Muy rápidos Diferencias entre Jugar el torneo principal El main event Y el clasificatorio ¿En qué cambia? Tres cosas muy rápidas Aparte del vain Digamos No los evaluaría En tips del vain Las características principales Es la agresividad Que uno tiene que tomar Digamos En el clasificatorio Alcanza con sobrevivir Y llegar En el evento principal Digamos Ahí hay que ir a buscar A mi entender Hay que ir a buscar El número uno Uno tiene que sentarse El primer día Y decir Vengo a ganar el torneo Y si no Ni siquiera Si no evalúa Esa posibilidad Digamos Si uno va A competir Estamos hablando Si va a competir A tratar de ser mejor Tiene que ir a buscar El número uno O sea El ICM juega más En el clasificatorio Toda la vida Que lo que sería En el medio Por supuesto ¿Y el bank es el mismo Para el torneo Que para cash? No Yo no juego Cash Digamos Jugué cash ahora En el verano En el Conrad Es bastante Recomendable Jugarlo Y si hay brasileros Más Pero Es riesgoso también Pero bueno Hay que Hay muy buenos jugadores De cash Muy bien Amigos Muy bien Muchas gracias Daniel por haber venido También le agradecemos A la gente De dealers Como siempre Que nos trae la indumentaria Para poder regalarle A los invitados Esta es para vos Daniel Realmente Ha sido un gusto Tenerte acá Gracias a ustedes Gracias por la invitación Doc querido Sé que estamos apuradísimos Apuradísimos Hasta mañana muchachos Doido Doctor Granate Como le dicen en el circuito Gracias por estar acá A mis compañeros Obviamente lo mismo Nos veremos jueves Así es El día jueves Mañana vamos a estar acá Como siempre A las 9 de la noche Gracias por compartir Esta hora con nosotros Tengan ustedes Muy buenas noches Chau Más que un deporte